... el informe que ustedes lo van a conocer a través de los medios de comunicación. Seguimos. 14. En una acción sin precedentes, esta Cámara tomó la decisión de afiliarse a la organización más poderosa del sector agropecuario, como es el caso de la Junta Agroempresaria Dominicana, ya entidad que nos está sirviendo como el brazo agrícola de la Cámara de Comercio, lo que nos ha permitido incluir esta provincia en los diferentes programas y proyectos de desarrollo a favor de agricultores y productores interesados. Entre ellos podemos mencionar lo siguiente. 15. Financiamiento no reembolsable de la Unión Europea para la rehabilitación de las fincas de coco de tres provincias, como son Alto Mayor, Samaná y María Tierra Sánchez, lo cual permitirá aumentar la producción de 1.80 millones de unidades de coco a 1.200 millones de unidades que era la producción de 20 años atrás. Igualmente, el programa de financiamiento del cultivo de chinola y otros. Además, la asistencia a un segundo congreso del dirigente del sector agropecuario celebrado el 16 al 17 de septiembre en el Hotel Anza Marina, Las Galeras. En este evento, el tema principal fue la titulación de tierra en la República Dominicana, reuniendo a un equipo completo de la jurisdicción inmobiliaria, ministro y director del Departamento de Estado, ligado a la tenencia de la tierra durante dos días, donde destacaron las conclusiones para luego ser entregada al señor Presidente de la República. Siempre en busca de agilizar el proceso que está a cargo, tanto de la Comisión de Intimulación de Viernes, del Terreno del Estado, y por otro lado, la jurisdicción inmobiliaria, como lo mencionamos. Ya el Presidente de la República tiene a mano ese informe, y esperamos que eso ayude a decongestionar lo que tiene que ver ya con la parte tanto del saneamiento, al igual que la parte legal, lo mismo que la parte registral del asunto de la tierra. Así que todos nos encuerden, porque todos, de una manera u otra, nos relacionamos con la parte de la tierra, y no hay forma de desarrollarla como provincia si no tenemos saneado todo el municipio. Tenemos, por primera vez en la vida, un Presidente interesado en el tema de que todas las tierras están registradas. Entonces, el sector privado está interesado en aprovechar esa coyuntura para que eso, de una vez por todas, que le resuelva. Continuamos. Esta Cámara de Convento ha sido incluida en el equipo de observadores de la Asociación de Comerciantes Industrial de Santiago, lo que nos permite llevar al seno de la región norte cualquier problemática que afecte la provincia, al igual poder en agua solidarizarnos con la problemática regional. O sea que hay otra persona aquí que acaba también de juramentarse, que es el Ingeniero Elías, que también es un observador de la Asociación de Santiago, y que fue elegida, fuimos escogida recientemente en un evento en Sánchez. Eso ahora, como lo cambiamos, porque ya como somos ambos de la Cámara, pues veremos como que intercambiamos las cosas para que haya más representación y de tal manera que repartamos más respuestas, más problemas. Continuamos. En la implementación de capacitaciones virtuales para los socios de la Cámara, en coordinación con la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO, a través de dicha entidad obtenemos ofertas formativas en el área de sumo interés para los empresarios. Al mismo tiempo, que cobra valor por el carácter internacional de la certificación que se obtiene. Dicha implementación fue llevada a cabo por nuestro director ejecutivo, Edwin Aponte. Diecisiete. Preparación de un listado claro y preciso con la información de todos los socios de la Cámara de Comercio, el cual ha permitido definir el estatuto actual de cada socio, el pago de su cuota y la actualización de todas sus informaciones generales. Tras esta implementación hemos podido mantener una comunicación continua con cada socio, así como una felicitación especial en su día de cumpleaños. Dicha implementación fue llevada a cabo por nuestro director ejecutivo. Fíjense lo importante que ustedes han notado la intercomunicación que ha aumentado entre ustedes y la Cámara. Gracias a Edwin que ha implementado este sistema y que se ve que fue buena la escogencia de él como director ejecutivo. No hacía falta, ¿no? O sea, que esto va cambiando poco a poco. Dieciocho. La implementación de un grupo virtual en WhatsApp titulado Junta Directiva, por medio del cual todos los directivos de la Cámara interactúan informaciones importantes e informan sobre sus decisiones que no ameritan una asamblea presencial, permitiéndole...